Esto es Feeling the Blank, un espacio creado en nuestras redes para que ustedes completen una frase que les colocamos. Y también pueden llamarnos al 809-338-133 para formar parte y completar esta frase en vivo y en directo. Y bueno, en el día de hoy quisiéramos saber, con esta frase que dice así, mi hermano o hermana siempre me llama para... Blank. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Claro que sí. Vamos a iniciar con una llamadita de una vez. Hello. Se cayó. Pues vamos a iniciar con las redes sociales. A ver, a Carla Hamilton dice que mi hermana o hermano siempre me llama para pedirme cuarto. A su cuarto. Cuarto con él y tu, mana. Eso pasa. Eso cuando te duele, eso cuarto. Lo cuarto. Manito, pero manito. Tenemos llamadita 809-338-1033. Mi hermano o hermana siempre me llama para. Hello, buenas. Hola. Hey, Yanma. Good morning. Good morning. Good morning. ¿Cómo están? Bien. Estamos bien. Muy bien, tomando un chingo de café. Bien. Bien. Por favor, no dejen a Rick doverse más. Bueno, ya van. Esa es tu segunda, Rick. Ay, y grande, Yanma. Ay, Dios mío. Prepárate. Prénalo ahí. Yanma, cuéntame. Mi hermano o hermana siempre me llama para. No, en este caso yo llamo a mi hermano. Es más fácil, yo creo, de ser perfecto. Cada vez que tengo un problema con la computadora. Ay, sí. Siempre está el hermano tecnológico. Ay, sí. Que ayuda. Uno más que otro. Entonces, ahí. Eso es un palo. Yo llamo a mi hermano también para ese asunto, pero mis abuelos me llaman a mí. Ah. Es como una, tú sabes. Exacto. Mi nivel de tecnología. Y después, si tú no puedes resolver, le llamo a tu hermano y así. Correcto. Ah, ok. Así. Así la escalera de tecnología. Y continuamos con Akar Mona Rosalí, que dice, mi hermano o hermana siempre me llama para que la pase a buscar a la universidad a las seis de la tarde con estos tapones. Ay, Dios mío. Y durió. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor y dedicación y ternura. Sí. Seguramente Akar Mona Rosalí es la mayor. Wow. Y es la que tiene su carrito. Eso se agradece. El chiquito dice, mi hermano, a buscar a la universidad. Ay. Seguimos con Santana Joani, que comentó que su hermano o hermana siempre lo llama para contarle cualquier cosa buena que le haya pasado. Ah, qué lindo. Ay. Está lindo. Ni que je, adivina lo que me pasó. Yo nunca llamo a papá. Bueno, tenemos llamadita 809-338-1033. Mi hermano siempre me llama para o hermana. Aló. Hello, buenas. ¿Cómo estamos? Hey, estamos bien. ¿Con quién hablamos? Milken Pérez. Milken. ¿Cómo estás? Bueno, el hermano mío tiene una palabra clave. ¿Ah? Ajá. Manito, tengo problema. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Así arranca. Tengo problema. Ayúdame ahí. Tenemos otra llamadita. Aló, buenas. Hello. Hello. ¿Con quién hablamos? Mafer. Mafer. Bienvenida. ¿Primera vez que llamas, Mafer? Es la primera vez. Ay, pero bien. Bienvenida. Bienvenida, Mafer. Primera y que no sea la última. Amén, amén. A ver, Mafer. Mi hermano siempre me llama cada vez que pone un huevo con mi mamá. Cada vez que pone un huevo con mi mamá. Que hace algo. Que hay un bobo. Hay un bobo con su mamá. Ay, ay. Otra manera de decirlo. Otra manera. Ay, ay, ay. Desahogo, Mafer. Sí, tú eres la que lo defiende delante de la mamá. Sí, sí, sí. Me toca. Ay. Gracias, Mafer, por tu llamada. Y continuamos. Tenemos a Henry A3 que dice que mi hermano ormana siempre me llama para pedirme ropa prestada. Clásico. Es un clásico. Uy. Sí. Eso suele ser un problema. Ajá. Hay algunos hermanos que se llevan bien en ese sentido de que comparten el clóset. Felices, pero... Siempre hay un pleito. Creo que no siempre es así. Yo no tengo problema con eso. Ah, pero... Y nunca te han dañado nada. Me... De una vez que me... No es que yo no conozco a nadie, que no sea, aunque sea una vez hayan peleado por eso. No, o sea, puede ser más porque... Vieja, yo me iba a poner esa vaina. Ajá. Pero después dije que nada, yo me pongo otra cosa. O está nuevo. Pero mis hermanas y yo todita, no, no. Wow. Con todas mis hermanas. Ustedes son cuatro, ¿verdad? Cuatro mujeres. Imagínate cuatro clósetes diferentes. Tuvo que heredar como sé, exacto, ropa, ¿verdad? Yo diré muchísimas. O sea, yo siendo la madre de cuatro mujeres que tienen más o menos la misma talla, yo digo, miren mis hijas, este es el clóset de ustedes. Exacto. Resuelvan. Full. O sea, explícame. Claro. En resumen, eso fue lo que fue. Bueno. Puede ser. Cada quien quiere su ropa. Cuando usted se mueve, usted compra su propia ropa. O trabaja y arme su propio clóset. Full. Yo compro ropa para cuatro mujeres. Ahí hay ropa para cuatro mujeres. Elijan la que ustedes quieran. Full. Y compra diferente estilo. Ojalá que sean los mismos size. Y la misma estatura. Eso sería, claro, el mismo size. Eso va el mismo size. Eso. Wow. Y de pie. Y medio de zapatos. Medio de pie. Ahí es que está la cosa. Pero, bueno, algo es tuyo. Dos de nosotras somos el mismo size de pie. Ajá. ¿Y las otras dos? ¿Totalmente diferentes? Diferente, no. Hay una que es más o menos cercana. Ok. O sea, como que yo soy ocho. Ella entra como cinderela. Ella usa la sandalia, pero no los zapatos cerrados. Cinderela. Como cinderela. Ella mete el pie ahí. Ahí. Como pueda. Ay, los hermanos, señores. Qué chévere. Y a ustedes. Bueno, falta el tuyo, creo. Bueno, mis hermanas me llaman. Bueno, vamos con una llamadita primero. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Rosalí. 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 Cuéntanos. Esa es la hermana mayor que la busca a la universidad. ¡Ah! Ay, qué linda. Qué linda. Ay, pero o sea, estamos hablando de verdad del caso del que nos escribió. Sí, sí, sí. Sí. Ay, Rosalí. ¿Queremos otra llamada? Ok, bueno, señores. ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Sí, sí, sí. Hasta aquí el fill in the blank. Gracias a todos los que nos escribieron, nos llamaron y compartieron sus anécdotas sobre el hermano que siempre llama para... Algo. Para algo. Y cuando regresemos, venimos con el sports beat y datos curiosos del golf. ¡Oh! ¡Golf! ¡Qué fino! Difícil ese deporte. Es difícil. Siempre diferente. El clima es lo que determina. Es un lío. Es un lío. Así es. Bueno, señores, atentos también que por ahí viene la rifa de unas boletas para el evento de las 113, este 27 de octubre, jueves de música house, de miedo, ¿no? Ay, no te lo pierdas. Quédate ahí. Y luego. Llama, cuenta. Bueno, yo depende, porque es que, ok, si tú sabes que yo estoy trabajando y es algo importante que no puedes dejar de decirme, pero tú sabes que no te voy a contestar, la vida.